Bienvenidos a Class4Crip, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 2.1 Aritmética Modular, Conjunto de Restos y Función de Ebrer. Clase número 2.1 Aritmética Modular, Conjunto de Restos y Función de Ebrer. Esta clase pertenece al módulo 2, Matemáticas Disquetas en la Criptografía. Y puedes ver un temario detallado de estos 11 módulos en la URL que se indica. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy dedicada a las Matemáticas Disquetas con la lección 2.1 Aritmética Modular, Conjunto de Restos y Función de Ebrer. Nuestra agenda del día es la siguiente. Cuerpos, grupos, anillos, campos y módulos. A continuación veremos Aritmética Modular y las operaciones modulares. La importancia en Aritmética Modular que tienen los primos y las magnitudes que hablamos cuando ciframos con criptografía del tipo moderna. El conjunto completo y el conjunto reducido de restos. Y finalmente veremos la función de Ebrer y sus usos en criptografía. Cuerpos, grupos, anillos, campos, módulo son conceptos de gran calado matemático. Pero quizás no tan fundamentales para un ingeniero que se dedique a usar o bien a implementar criptografía. Por lo tanto, en general, vamos a llamar módulo a ese espacio de números enteros. Que permiten cifrar, descifrar, firmar digitalmente y comprobar una firma. Si bien es cierto que existen importantes diferencias desde un punto de vista matemático. Para quien desee profundizar en este tema, recomiendo estos dos documentos. El primero de ellos, Cuerpos Finitos, de Jure Enzuguet-Rugger, Josef Rifacoma y Juan Gabriel Tenayuso. Compañeros y colegas que escribieron este documento en la Universidad Oberta de Cataluña. Vais a poder ver el enlace al final de esta lección en la lectura recomendada. Y como segundo documento, grupos, anillos y cuerpos de Manuel Palacios, del Departamento de Matemática Aplicada del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza. Comencemos a aritmética modular. Hablamos de los números enteros, números negativos y números positivos. Lógicamente incluidos el 0, como veis ahí, pues menos 3, menos 2, más 3, más 1, incluso el 0. Tienen una gran aplicación en criptografía, especialmente en la criptografía llamada asimétrica o criptografía de clave pública. Por ejemplo, RSA, Difigelman, El Gamal. Las operaciones que vamos a realizar con la aritmética modular son las siguientes. Reducción a módulo, suma y resta modular, producto modular, potencia o exponenciación modular, la operación XOR y por último la multiplicación por el inverso, en tanto que la división, como así se indica entre comillas, no estará aquí permitida. Veamos entonces cuáles son los conceptos de concluencia y cuál sería la notación correcta, es la que está a la izquierda. Decimos que si A menos B es igual a K veces por un módulo igual a N, entonces A es concluente con B en módulo N. La pregunta que está a la derecha, ¿es 19 concluente con 4 en módulo 5? Diríamos que sí, porque entonces 19 menos 4 es igual a 15 y 15 es igual a K, un número entero, en este caso 3, multiplicado por 5, que es el módulo. Como en esta notación es un poco más complicado trabajar, pues lo normal que vais a ver vosotros, tanto en literatura anglosajona como española, en castellano vais a ver que la operación 19 congruente con 4 en módulo 5 la expresamos de otra forma. Decimos que 19 en módulo 5 es igual a 4, en tanto el número 5, que es el módulo, entra 3 veces en 19, 3 por 5 es 15, y el resto o residuo, evidentemente menor que 5, es igual al valor 4. Como veis es bastante más sencillo trabajar con la expresión que está a la derecha, pero ambas son lógicamente equivalentes. Como operaciones modulares podemos ver la primera de todas, un resto modular, como veis 17 en módulo 20 es igual a 17, porque 17 ya es un resto del módulo 20, si vemos la siguiente 45 en módulo 30, entonces 45 ya vemos que es mayor que 30, con lo cual hacemos la pregunta ¿cuántas veces entra 30 en 45? y lógicamente entra una vez y el resto o residuo es igual a 15. Por lo tanto 45 en módulo 30 es igual a 15. Otra posibilidad, aquí tenemos 16807 en módulo 7 y si os fijáis no da igual a 0, es posible que haya igual a 0, sencillamente si dividís 16807 entre 7 vais a ver que da un número entero, el 0 lógicamente es un número válido, como puede ser el 4, el 5 o el menos 8. Por último, si en algún tipo de operación que hagamos en concretografía llegamos a un número negativo, como en este caso el menos 37, y estamos trabajando, por ejemplo, en el módulo 27, pues entonces es preferible representar ese número en su parte de equivalencia, su zona de equivalencia o su clase de equivalencia, con lo cual diremos que menos 37 módulo 27, si le sumo una vez 27, me quedaría menos 37 más 27 y me quedaría menos 10. Si hace menos 10, le sumo otra vez 27 para caer en la parte de los números positivos, entonces menos 10 más 27 me da igual a 37. Es decir, el 17 es un equivalente, un número equivalente al menos 37 en módulo 27, pero os preferiría trabajar, como digo, en números enteros, para que no cometamos errores. La suma y la resta modular será muy sencilla, como ves aquí, 45 más 33, podemos sumar 78, si le reducimos módulo 60, lógicamente es 18, porque 60 entra una vez en 78 y el resto de residuos es igual a 18. Nos podría dar un número negativo, como ves aquí, 58 menos 75, módulo 50, me daría menos 17. Si al menos 17 lo sumo 50, pues ya entonces me queda en la parte positiva y me daría igual a 33, con lo cual el 33 sería una clase equivalente también del número menos 17. En la multiplicación, por otro tanto, si multiplicamos 127 por 39 y lo reducimos al módulo 1001, como veis tenemos 4953, reducido al módulo 1001 me daría 949. Y aquí viene la parte importante. Muchos algoritmos, la práctica totalidad de los algoritmos de criptografía del tipo asimétrica, por ejemplo RSA, Diffiegel, Mandelgamal, pues trabaja con potencia modular o exponencia modular, es decir, una multiplicación reiterativa. Entonces fijaros qué sucedería si yo hago un número relativamente pequeño, como ves aquí, 98.717 elevado a 5, y lo reduzco a módulo 1510. Este número es relativamente pequeño, como ves este valor que está aquí, el resultado de un total de 25 dígitos, que comienza por 9 y termina por 357, si lo reduzco a 1510 me sale 377. Pero qué sucedería si yo cambio el exponente por la base, y entonces, pues entonces, en vez de hacer 98.717 elevado a 5, digo, voy a hacer la operación 5 elevado a 98.717. Este ya es un número bastante grande, inmensamente grande. Son 69.000 dígitos, prácticamente casi unos 240.000 bits. Y sigue siendo un número extremadamente pequeño en criptografía, porque normalmente en criptografía es posible que hagamos operaciones en que la base sea un número de 2048 bits, y el exponente también sea un número de 2048 bits. Entonces, en criptografía, donde trabajaremos con números muy grandes, ya veremos por qué. En su momento, cuando analicemos los algoritmos en particular, veremos por qué hay que trabajar con números muy grandes, básicamente para dar fortaleza a ese algoritmo, y que no permita un ataque por fuerza ruta bastante elemental, nunca vamos a poder hacer X elevado a Y, resolver ese resultado, y luego reducir a módulo. Lo importante es que habrá un algoritmo que va a permitir hacer esas operaciones inmensamente rápidas, es decir, operaciones de 2.000 bits, elevado a 2.000 bits, módulo 2.000 bits, con distintos software, en este caso el software que veremos a continuación, SunCrip, y ya lo analizaremos en una clase posterior, pues se hace esa operación en bastante menos de un segundo. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces hagamos un laboratorio de prácticas. Tenemos aquí, como veis, este software, llamado SunCrip. Podéis descargar el software desde la URL que se indica, es un software ejecutable en Java, con lo cual es multipataforma, y entonces vamos a hacer operaciones, como digo, de suma, multiplicación, posibilidad a la potencia, solamente hasta ahí, con este software. Más adelante, como digo, trabajaremos bastante más detallado con otras operaciones, como por el problema logaritmo discreto, los conceptos de primalidad, problemas de la patrocinación entera, operaciones modulares, etc. ¿Vale? Raíces primitivas, etc. Bien, pues para comenzar a trabajar con el software, lo que voy a hacer para... voy a cortar en este momento mi webcam, para quitar la captura de la ventana de PowerPoint, y poner la captura, como veis, de SunCrip. Aquí tenemos el software SunCrip, y haremos un conjunto de operaciones. Por ejemplo, si yo quiero reducir al módulo, aquí pues tengo mod, si pongo mod, entonces cualquier número que yo quiera reducir al módulo, por ejemplo, este módulo de aquí, lo quiero reducir a este módulo, lógicamente, si el módulo es bastante más grande, me va a quedar el mismo, ¿no? Por ejemplo, pongamos aquí un número más fácil, ¿vale? Le pongo un 1, ¿vale? ¿vale? Y muchos ceros. Lógicamente, si esto lo reduzca a ese módulo, pues me va a quedar exactamente el mismo número de arriba. Fijaros que el software, el software automáticamente me separa por miles una vez que yo introduzco el número. Pero, ¿qué sucedería si yo voy a borrar aquí, pongo un número relativamente más grande, por ejemplo, este de aquí, y lo quiero reducir, pues, a este módulo, que está aquí abajo, o un módulo más pequeñito, por ejemplo, el módulo 1000. Pues, está muy claro que el número de arriba, pues, es mientras más es mayor que el número abajo, con lo cual, pues, este número 1000 va a entrar muchísimas veces aquí, y ahora va a dar un residuo o un resto, lógicamente, menor que 1000. Y, como veis, el resto, en este caso, es el número 786. Bastante lógico, porque aquí termina el número 786. Si decíamos un poquitín más complicado, pues, por ejemplo, me voy a poner 1000, le pongo un número un poquitín más extraño, pues, este de aquí. Y, entonces, como veis, el resto, ¿vale?, de ese número que está arriba, en el módulo 675.431, me da, pues, el 521.752. Como veis, es muy sencillo las operaciones de reducir al módulo. Las operaciones de suma y resta, pues, también no tienen ninguna ciencia. Si hago un conjunto de números y lo reduzco a un módulo, pues, entonces, el módulo, por ejemplo, sea el número, pues, 38. Lógicamente, la suma de esos dos números, es el número inmersamente grande, que, reducido a un módulo 38, me tendrá que dar un resultado entre 0 y 37. Y, como veis, aquí, me da 16. Lo mismo sucedería si tuviera, pues, un número, en este caso, en vez de suma, un valor negativo. Pues, tengo este número aquí, ¿vale?, a este número, a este otro, que es bastante más grande. Lo reduzco, por ejemplo, al número 100. Y, entonces, he borrado. Voy a poner este número, ¿vale? Le voy a quitar este otro de aquí, que es un poquito más grande. Lo reduzco a un módulo 100. Y le he dado a borrar. En vez de darle igual, le doy el suma igual. Y, como veis, me da 80. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Si el operando 1 le resto el operando 2, lógicamente, me queda un número negativo. Pero lo que hace el programa, lógicamente, es que, automáticamente, encuentra cuál es la clase de equivalencia de ese número negativo entre un valor entre 0, ¿vale?, y n-1. Es decir, un valor entre 0 y 99, que es el módulo. Y, en este caso, me da 80. Entonces, como veis, es muy sencillo hacer ese tipo de operaciones. Pero, ¿qué sucedería si, en vez de hacer operaciones de suma, resta o multiplicación, que sería elemental, lo que hacemos es hacer operaciones de x elevado a i? Como veis, aquí a la derecha, me va entregando un historial de las cosas que va haciendo. Pues, en cualquier momento, lo puedo borrar. O, si quiero, pues, puedo copiarlo en el portapeles y llevarlo, pues, a un sitio que... a un documento que yo quisiera, ¿vale? Borro del historial. Y haremos las operaciones de elevada potencia. Pues, por ejemplo, yo quiero elevar, como decíamos en el ejercicio, este número 5 elevado a 68.717 o algo por así que lo que era. Creo que era 98.000, pero da igual el número, da lo mismo. Si yo este número, pues, digo que cuánto es el valor, entonces, fijaros que ha tardado mucho. Está tardando bastante hasta que me encuentro el valor. Y me dice, mira, son 69.000 un bits. Y ha tardado mucho. Si por el contrario, y aquí tenéis el número, como veis, es un número inmensamente grande, todo esto de aquí. ¿Vale? Pero si yo hiciera al contrario, ¿vale? Y decía, pues, lo que quiero hacer es el 98.717 elevado a 5, entonces, lógicamente, sí, el número es bastante pequeño. Como veis, el número de esos 25 dígitos. Lo importante es que luego veremos que hay un algoritmo, el algoritmo de exponenciación rápida o de derivar a potencia de forma rápida. Vais a ver que, pues, se va a permitir hacer operaciones modulares inmensamente grandes. Aquí solamente voy a dar como ejemplo. Un ejemplo nada más para que veáis como qué serían estos tipos de operaciones. Este es un número, como veis, ya prácticamente de 100 dígitos. 100 dígitos serían, pues, eso, unos bits, unos 330 bits. Lo voy a llevar a otro número. Como veis aquí, pues, de casi 50 dígitos a 150 bits. Y voy a reducirle, pues, a un módulo bastante más grande. Más grande que sea, pues, un módulo, pues, de unos 300 dígitos. Vale. Que serían unos 1024 bits aproximadamente. Estoy poniendo números al azar. Logicamente nada más que números. Y entonces, cuando lleguemos ahí, en los 300... Vale, ahí por ejemplo. Unos 300 dígitos serían, un poquitín menos, serían unos 1024 bits. Vale. Si yo le digo aquí que me encuentro el valor, como veis, no ha tardado ni un segundo y me ha encontrado ese resultado. Con lo cual, pues, tenemos que utilizar en criptografía números muy grandes para proteger los algoritmos y entonces no sea trivial hacer un ataque por puerta ruta. Pero afortunadamente hay herramientas matemáticas que permiten hacer operaciones, como veis, modulares, inmensamente grandes y tardamos, lógicamente, menos de un segundo y eso que este software que estamos mostrando, Soundcrypt, es un software que, como veis, me está indicando distintas cosas en pantalla, etcétera. Sería incluso bastante más lento que un software que trabajase en modo comando. ¿De acuerdo? Bien, pues, vamos a borrar historial, borramos historia, voy entonces a quitar el software Soundcrypt, ponemos otra vez la ventana de PowerPoint y estamos aquí otra vez. Hola, ¿qué tal? Vamos entonces a continuar con la clase. Si queréis hacer un refuerzo, aquí hay una píldora formativa, la número 11, que habla, pues, de cifrado dentro de un cuerpo. Recordar que, pues, cuando hablamos de cuerpos, hablamos de anillos, hablamos de campos, etcétera, no es todo igual. En RSA, por ejemplo, trabajamos en el producto de los dos primos, en este caso será un grupo. En el Gamal trabajamos en un primo solo, en un primo grande, con lo cual, ahí sí que será un cuerpo, pero normalmente, pues, como digo, hablaremos siempre de módulo, aunque es posible que alguna vez, incluso yo me equivoque y me equivoco muchísimas veces, diciendo que es cuerpo lo que no es un cuerpo, sino que es un grupo. Pero, como os decía al principio, con que sepamos que es el módulo en el cual hacemos las operaciones de cifrado y de cifrado, para nosotros, que usamos la criptografía, sería suficiente. Aquí tenéis, como digo, pues, una píldora formativa, bastante corta, de tres a cinco minutos, que os refuerza a buenos conceptos, pero, evidentemente, hay una nota bastante, bastante obvia, en el minuto 1.33. Sencillamente, por el tema de copiar y pegar, pues, al final, pues, se me pasó, y donde dice que 100 módulo 77 es igual a 33. Lógicamente, jamás puede ser igual a 33, porque 100 módulo 77 es igual a 23. ¿Está claro? ¿Vale? Porque, evidentemente, 77 entra una vez en 100, y lo que resta para llegar a 100 son igual a 23. Pues bien, ¿qué sucede con los números primos y los números compuestos? Las operaciones modulares en criptografía estarán basadas en números primos. Tiffie-Hellman está basado en un primo muy grande, el Gamal está basado en un primo muy grande, y RCA está basado en el producto de dos primos grandes. Con lo cual, será muy interesante saber cómo son los primos, cómo se comportan los primos, y cuáles son sus características. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que un número primo es primo si solamente tiene dos divisores, por sí mismo y por el número uno, y entonces podríamos decir, lógicamente, que 19 es un número primo, porque solo dividimos por 19 y por uno. Si 19 lo dividimos por 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número 18, lógicamente, notará números distintos. Como veis, 19 entre 2 es igual a 9,5, 19 entre 3 es igual a 6,33, y nos daría siempre todos los números del tipo de decimales, y nunca nos daría un número entero, salvo que lo divida por 19, que es el mismo número, o bien por uno. Eso sería, entonces, la definición de un número primo como todos sabemos, ¿no? Sin embargo, hablamos del número compuesto cuando entonces este está resultado por una multiplicación, ¿vale?, de dos o más números primos que puede estar elevado a potencia o no. Por ejemplo, 273 es un número compuesto porque es igual a 3 por 7 y por 13, los tres son primos, y 2200 también es un número compuesto, en este caso, que es igual a 2 elevado al cubo por 5 al cuadrado por 11. Hacemos esa operación y entonces nos da el número 220. Los primos, como comenté hace un momento, y lo iremos bien durante todo este curso, estos cursos, estas videoclases, son muy importantes en criptografía y especialmente en la criptografía conocida como criptografía asimétrica o criptografía de clave pública. La pregunta entonces es ¿cuántos primos hay? Bueno, pues hay un teorema básico de los números primos que se ve cuál es la probabilidad de que en un espacio de números yo encuentre una cantidad de primos y entonces, como veis, pues esa probabilidad va decreciendo. Supongamos primos y la ecuación que la marca es sencillamente que habrá aproximadamente pi de x y pi de x es más o menos o aproximadamente x partido por el logaritmo natural de x de números primos. Entonces, entre 2 y 2 elevado a 5 que 2 elevado a 5 es igual a 32 lógicamente pues tendríamos como veis x partido por el logaritmo natural de x 32 y el logaritmo natural en este caso de x sería igual a 3,46 nos aparece 9,25 pues sí, hay 10 primos el 2, el 3, el 5, el 7, etc. hasta el número 31 sumaríamos 10 lógicamente es un número aproximado. Luego, si pasamos al siguiente espacio ventana diríamos cuántos primos hay entre 2 y 2 elevado a 6 entonces ya como veis va bajando o va aumentando perdón el número del divisor con lo cual entonces pues cada vez vais a ver que va a ir el número que yo voy obteniendo pues comparado con la cantidad de números que hay entre por ejemplo entre 2 y 2 elevado a 8 hay 256 ¿de acuerdo? y teníamos 46 primos aproximadamente y entonces la probabilidad va bajando como veis pues entre 2 y 2 elevado a 5 tengo un 28,9% y ya cuando hablamos entre 2 y 2 elevado a 12 es decir entre 2 y 4.096 la cantidad de números primos son 12,02 es decir a medida que voy aumentando pues aparece menos primos la pregunta entonces es que ya aquí en RSA trabajamos con primos de 1024 bits 2 primos de 1024 bits pues ¿cuántos primos hay? es lo que veíamos se puede ver en alguna clase de RSA ¿es necesario que los primos P y Q estén separados unos cuantos dígitos sí o no? pues en teoría sí pero luego en la práctica no porque la cantidad de primos que hay de 1024 bits vamos a ver que es un número es tremendamente grande aquí he tomado como ejemplo y además que me ha hecho un poquito de gracia como veis aquí hay una captura de Homer de que está pensando el número 3987 elevado a 12 pero llama atención que 3987 pues no es primo pero si lo sumo 2 me sale el 3989 que sí es primo y luego el resultado justamente de 3987 elevado a 12 en vez de sumarle 2 si le quito 2 justamente me queda el número exacto de P por Q un número de 144 bits que está aquí abajo indicado ¿vale? es algo curioso y diremos que en criptografía serán muy importantes los primos hay una gran cantidad de primos que no entraremos aquí pues fácilmente unos 30, 40, 50 tipos de primos los primos de Merced los twin prime los primos gemelos los twin prime los primos seguros los primos fuertes en fin básicamente en criptografía o hablamos de primos o en algunos casos hablamos también de primos seguros o safe prime los primos seguros será muy interesante porque en algunos algoritmos como RSA pues hacen que algunas características entre comillas negativas que podría tener el algoritmo que no son vulnerabilidades son solamente unas cosas interesantes que aparecen en RSA pues se podrían evitar o por lo menos minimizar entonces decimos que un número primo es un primo seguro si es el resultado de multiplicar un primo P multiplicado por 2 y sumarle 1 y que ese resultado también sea el número primo pues por ejemplo el número 23 es primo y además es un primo seguro ¿por qué motivo? porque es el resultado de 11 que es primo multiplicado por 2 más 1 11 más 2 más 1 es igual a 23 como 11 es primo y 23 también es primo entonces diremos que el 23 es un primo seguro lógicamente habrá menos primos seguros que primos normales y por ese motivo cuando generamos claves con RSA a veces no es conveniente trabajar con primos seguros sencillamente porque tarda algo más en encontrar los primos P y el primo Q porque lógicamente hay menos primos seguros que primos en general la pregunta entonces es cuántos primos hay de 1024 bits como parecía al principio de la positiva sencillamente hacemos ahora pues pi de 2 elevado a 1024 menos pi de 2 elevado a 1023 aplicamos las operaciones del logaritmo natural como veis allí y me sale un número como se ve a continuación pues 1.26 por 10 elevado a 305 la pregunta ahora nuestra es decir bueno esto es un número grande es un número pequeño es un número abordable de poder por ejemplo intentar buscar todos esos números es decir pues el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 evidentemente iría a nivel de primo ¿no? pues el 3, 5, 7 pues 11, 13, 17, 19 ¿cuántos números hay? pues vamos a ver que ese número es inmensamente grande 10 elevado a 305 es una enormidad aquí lo que estoy haciendo estoy haciendo uso de este cuadro 1.1 me dirán amigo Manuel Lucena un documento que ya os puse en su momento que era muy interesante que lo podáis leer un libro y entonces en ese libro de criptografía en 17 computadores en el capítulo 3 dedicado a números grandes está este cuadro 1.1 que me quedó muy interesante aquí compartirlo con vosotros fijaros probabilidades que nos fueran a nosotros humanas la probabilidad de que yo gane la primitiva y luego caiga inmediatamente forminado por un rayo el mismo día como veis eso sería una mala suerte brutal es solamente 2 elevado a 56 vayamos a valores que trabajamos hoy en día en criptografía por ejemplo una clave típica del algoritmo A es de 256 bits si os fijáis el número de átomos en el universo si excluimos la materia oscura es 2 elevado a 55 es decir 2 elevado a 256 la clave típica que utilizamos hoy en día en el algoritmo A es es menor que el número es mayor que el número de átomos en el universo no digo en la tierra en el universo ¿qué significa esto? en próximas clases veremos que hay un ataque a este tipo un ataque por fuerza ruta a clave de 256 bits es decir hacer 2 elevado a 256 intentos o 2 elevado a 255 si decís la mitad es exactamente igual es materialmente imposible hacerlo por leyes de la física por leyes la segunda ley de la termodinámica dice que no hay cantidad de energía suficiente para poder alimentar a un supercomputador ni con toda la energía del sol pero voy a incluirlos al final de esta videoclase os incluyo una pequeña lectura para que veáis que hoy en día es totalmente imposible intentar hacer un tipo de ataque de 2 elevado a 256 intentos aunque sea un supercomputador y manejemos toda la energía del mundo y toda la energía que nos entrega el sol vais a ver que va a ser totalmente imposible bien entramos entonces en la parte matemática lo que son el conjunto completo de restos y el conjunto reducido de restos el conjunto completo de restos sencillamente son los números entre el 0 y el n-1 que lógicamente forman parte de los restos de ese módulo lo que sí es verdad que existe lo que se conoce como clase de equivalencia que ya no hemos comentado por ejemplo en el módulo número 6 su conjunto completo de restos serían lógicamente el 0 el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 porque el 6 otra vez es el 0 igual que el reloj cuando llega a las 12 pues es otra vez el día siguiente pues aquí lo mismo de forma modular pero podríamos decir que tiene un conjunto de clase equivalente que está a la derecha es decir el 12 menos 5 20 9 16 15 sería exactamente igual que decir 0 1 2 3 4 5 lógicamente es recomendable trabajar en esa zona entre 0 y n-1 como es lógico pero el 12 es equivalente al 0 lógicamente porque 12 módulo 6 es igual a 0 el 6 entra dos veces entonces y el resto es igual a 0 el menos 5 que con módulo 6 también es lo mismo si al menos 5 le sumo 6 para entrar entre 0 y n-1 me da 1 y así puedo hacer con todos los demás y entonces veríamos que el segundo conjunto ¿vale? de resto sería equivalente pero es recomendable como digo siempre trabajar en la zona positiva entre 0 y n-1 para no cometer errores principalmente errores de signo ¿no? bien ahora otra cosa que se conoce como el conjunto reducido de restos que tiene mucha importancia en criptografía porque esto nos dará pauta luego a encontrar lo que se llama el indicador o la función de Euler que será vital para poder encontrar la clave pública la clave privada en un algoritmo como RSA el conjunto de reducidos restos serán todos los restos le quitamos el 0 porque el 0 no es ninguna solución pero todos los restos de ese módulo que no tengan factores con el módulo lógicamente si el módulo es un número primo como sería aquí el número 5 entonces el conjunto de restos reducido de restos pues entonces será todos sus restos menos el 0 el 1, 2, 3 y 4 lo mismo sería si tuviésemos el número 11 que va a estar al lado el número 11 también es primo con lo cual todos sus restos del 1 al 10 son restos del tipo reducido excepto en este caso el número 0 que no es solución pero más abajo veis el conjunto reducido de 8 8 lógicamente es 2 elevado a cubo con lo cual habrá que quitar además de 0 todos los números que tengan factores con 2 básicamente el 2 el 4 y el 6 y entonces los únicos números que me quedan son como es el 1, 3, 5 y 7 lo importante aquí no van a ser los números sino que la cantidad de números si os fijáis el conjunto reducido de restos del módulo 8 es igual a 4 números el 1, 3, 5 y 7 lo que me va a interesar será la cantidad de números en este caso el número 4 en el caso de que fuera el módulo igual a 15 como 15 es igual a 3 por 5 ¿qué tengo que hacer? lógicamente voy a quitar el valor 0 que no es solución y voy a quitar todos los restos que tengan factores con 3 es decir el 3, el 6, el 9, el 12 y luego todos los restos que tengan factores con 5 lógicamente aquí solamente me quedaría nada más que el 2 ¿vale? perdón, el 5 y el 10 quito esa cantidad de números ¿vale? y entonces me queda como conjunto reducido de restos del módulo n igual a 15 el 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 y 14 como veis aquí me queda pues 3 más 3 ¿vale? me queda igual a 8 con lo cual pues yo diré que en este caso pues va a ser interesante saber que el conjunto reducido de restos del módulo 15 tiene un total de 8 números y eso va a ser lo que más adelante veremos como el indicador o la función de Euler que me va a permitir entre otras cosas pues encontrar la clave privada a partir de la clave pública en un sistema RSA importante entonces como decía de la cartografía del conjunto reducido de restos en la cartografía ese conocimiento del conjunto reducido de restos no los números la cantidad de números me va a permitir encontrar lo que se llama phi de n o la función de Euler ese valor de phi de n cuando veamos RSA en una lección de RSA vais a ver que entonces es el cuerpo o el grupo el grupo o trampa en el cual se va a calcular la clave privada a partir de la clave pública con lo cual tendrá pues como veis una importancia bastante vital en lo que podemos definir como el algoritmo RSA la función de Euler pues se puede representar dependiendo de si el módulo n tiene una de estas cuatro formas si n es un número primo que evidentemente no correspondería a RSA si en este caso correspondería por ejemplo a Diffie-Hermann o a Gamal si n se representa como n igual a p donde p es un primo por ejemplo el 2 elevado a cualquier valor 2 elevado a 2 2 elevado a 3 2 elevado a 4 etc o un número pues primo 3 3 elevado a 2 3 elevado a 3 hay otra expresión para el valor de Euler o bien si n es el producto de 2 primos p por q que sería el caso típico de RSA o bien si n es un número cualquiera de una forma genérica es decir n es el número de p sub 1 elevado a e sub 1 por p sub 2 elevado a 2 etc pues por ejemplo n es igual a 2 al cubo por 5 al cuadrado por 7 al cubo por 11 por 19 por 31 por ejemplo vale y me daría un número entonces también habría una forma de encontrar la función de Euler no entraremos en ello porque básicamente las dos operaciones que se usan en la criptografía es en el caso de que n sea un número primo con lo cual ya no es n sino que es un primo p el caso típico de Diff y Hellman no diga mal o bien si n es el producto de 2 primos n es igual a p por q que es el caso del algoritmo RSA veamos que sucede cuando n es igual a p es decir cuando es un primo cuando estamos trabajando ya en un cuerpo en un cuerpo p lógicamente el número de restos del conjunto reducido será igual a n-1 en este caso a p-1 ¿por qué motivo? porque solamente elimino nada más que el número 0 todos los valores de un primo entre el 1 y el n-1 evidentemente son coprimos con p con lo cual en este caso el conjunto reducido de restos por ejemplo del módulo 7 va a ser lógicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el del número 11 pues lógicamente también será 1 hasta el número 10 bien pues aquí lo que importa son el número de elementos en este caso pues el número de elementos del conjunto reducido de restos del módulo 7 del primo 7 como veis son 6 elementos entonces en este caso me quedan 6 elementos lo mismo va a suceder en este caso pues si fuera el primo fuera igual al 11 tendríamos 11 menos 1, 10 o si el primo fuera pues 1999 que es el número primo y entonces el fi de n sería lógicamente 1998 es bastante sencillo y esto se usa como comentaba antes en la cifra y firma del gamal así como en la firma del tipo DSA que es una variante de la firma del gamal y la firma del tipo DSS Digital Signature Standard en donde el módulo de cifra o de firma será un primo muy grande en el caso de DSA DSS hablaremos de dos primos ¿de acuerdo? bien la función de Euler ahora cuando n es igual a p por q que es el caso típico del algoritmo RSA cuando n es igual a p por q ¿qué debo hacer? tengo que quitar lógicamente el número 0 y debo quitar del módulo todos los números que tengan factores con p y todos los números que tengan factores con q es decir 2 por p 3 por p 4 por p 5 por p etc además de p y como digo 1 por q 2 por q 3 por q etc si hacemos eso al final se llega a una ecuación como veis allá abajo que es un poquito más larga esta que está aquí indicando con el puntero y al final lo que se llega es que phi de n será igual si n es igual a p por q sería igual a phi de p por phi de q p y q se imprimos con lo cual phi de p es p-1 y phi de q es q-1 y decimos entonces que en este caso para cuando n es igual a un número compuesto p por q entonces el phi de n o el indicador de Euler o la función de Euler sencillamente es p-1 por q-1 que se va a utilizar como sabemos en el algoritmo RSA aquí tenemos un caso en el caso que el n se igual a 15 si n se igual a 15 lógicamente los primos son 3 y 5 y entonces phi de n sería 3 menos 1 por 5 menos 1 es decir 2 por 4 y me haría 8 si por el contrario yo tuviese aquí el cuerpo de cifra el módulo de cifra en este caso el grupo de cifra en RSA fuera 306.997 que corresponde a dos primos p y q p igual a 433 y q igual a 709 pues entonces el phi de n sería tan sencillo como 433 menos 1 multiplicado por 309 menos 1 y eso como veis me da 305.856 lógicamente es un número un poco más pequeño que el módulo n porque n es igual a p por q y aquí tenemos p-1 por q-1 bien el uso entonces de phi de n o el indicador de Euler cuando n es el producto de dos primos es lo que utilizamos hoy en día en RSA en RSA entonces pues vamos a utilizar dos primos cada uno de 1024 bits para que entonces el módulo sea un número compuesto en este caso lógicamente y además impar de 2048 bits porque p y q son impares pero en este caso cuando hablamos de phi de n será un número del tipo par porque será p-1 por q-1 ligeramente más pequeño que el número n porque n es igual a p por q y phi de n es p-1 por q-1 y entonces pues en este caso en ese cuerpo en ese módulo trampa o en ese grupo trampa que se llama phi de n es donde vamos a calcular la clave privada a partir de la clave pública un uso típico lo tenemos en comunicación en el tipo tls con certificados digitales x509 básicamente para comprobar la firma de una autoridad de certificación porque pues hoy en día el intercambio de clave el internet se utiliza con Diffie Gelman con curvas elípticas basado con Diffie Gelman y se utiliza pues RSA en algunos casos solamente para la firma digital y la posterior comprobación de esa firma digital bien pues terminamos con la clase de hoy estamos terminando las conclusiones son las siguientes la aritmética modular o teoría de números o también pues aritmética discreta vale perdón matemática discreta sería muy importante en la criptografía porque lógicamente va a permitir hacer operaciones de cifrado de cifrado con números enteros aquí no valen dos decimales y además vamos a ver que podremos trabajar con números inmensamente grandes las operaciones típicas son las que hemos visto reducción al módulo a suma resta multiplicación y muy especialmente la elevada potencia la exponenciación modular vale o potencia modular que usaremos en algoritmos como Diffie Gelman pues el Gamal y RSA los números primos jugarán un papel muy importante porque justamente pues todos estos algoritmos que hemos comentado antes utilizan números primos para trabajar en su cuerpo o en su módulo o bien pues en su grupo el conjunto completo de restos es básicamente todos los restos que tiene un número entero desde 0 hasta n-1 el conjunto reducido de restos será pues todos los números o todos los restos que no tienen factores en común con los elementos primos que forman ese módulo en el caso de P por Q lógicamente quitaríamos todos los valores que son factores con P P, 2P, 3P, 4P en Q que teríamos Q, 2Q, 3Q, 4Q lo que iremos con una cantidad de números evidentemente también quitando el 0 y esa cantidad de números ese valor va a ser el indicador o la función de Euler que como digo va a permitir hacer operaciones muy interesantes en la cifra asimétrica RSA básicamente en la generación de las claves porque la clave privada se calculará a partir se va a calcular a partir de la clave pública teniendo en cuenta este grupo trampa conocido como el indicador de Euler bien pues antes de terminar pues sencillamente pues aquí he puesto algo más colabora si en general este vídeo te ha gustado si has aprendido algo nuevo o por último si has podido reforzar algún conocimiento que ya tenías pues entonces por favor pon un me gusta ahí en YouTube y además si quieres alguna opinión expresar alguna opinión sobre este vídeo o hacer alguna pregunta sobre lo que hemos estado explicando en la clase de hoy pues directamente lo puedes hacer en YouTube todos los comentarios serán muy bien recibidos y las dudas evidentemente contestadas a la mayor realidad posible y con eso pues vamos a ver la lectura recomendada para ir terminando como digo tenéis ahí el MOOC for You Introducción a la Seguridad de Informática y Criptografía Clásica hay un apartado sobre fundamentos matemáticos fundamentos básicos de las matemáticas discretas y tenéis pues un curso detallado relativamente fácil de seguir de lo que sería una introducción a la aritmética modular o la matemática discreta y aquí están pues los enlaces de los dos libros que os había recomendado ¿no? el de Cuerpos Gritos de Yoren Suget Jorret Rifa y Juan Cabel Tena y también pues tenéis el enlace del libro de Manuel Palacio Grupos Anillos y Cuerpos por último os dejo esta lectura aunque ya vamos a profundizar en ella en próximas clases especialmente en clases dedicadas en este caso a la criptografía y el tipo simétrica cómo atacar al algoritmo AES y qué significaría o qué esfuerzo debo yo hacer para intentar hacer un ataque por fuerza luta a una clave de 256 bits y aquí tenéis pues uno de los muchos documentos en donde se habla de que esté muy difícil ¿vale? intentar hacer un tipo de ataque porque la segunda ley de la termodinámica ya pone límites a un ataque por fuerza bruta a una clave de 256 bits os dejo aquí un enlace a microsiervos pero hay muchas otras páginas web en donde pues vais a ver que hay una limitación física donde no nos permite ni siquiera intentar un ataque a una clave como digo de esa naturaleza y de ese tamaño bien pues terminamos la lección de ahora pues en este caso voy a cortar ahora pues en la webcam ya me despido de vosotros encantado de saludaros nos vemos en la próxima lección y ya pues se termina con los créditos y eso hablando de acuerdo hasta luego bien tenéis otras video clases del proyecto Class4Clip directamente desde el canal YouTube mío o bien pues preguntáis directamente a YouTube por Class4Clip y vais a ir directamente al canal y también a nuestro canal Twitter donde podéis ahí tener más información de las veces que subo o las fechas en que subo pues estos videos a Internet como documento siempre pues hay unas licencias en este caso Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin hora derivada es decir podéis utilizar estos documentos para vuestro estudio incluso podéis utilizarlo en vuestras clases como documento adicional pero no podéis hacer ni uso comercial ni tampoco hacer una hora derivada ni de este documento en MP4 ni tampoco de lo que serían las diapositivas en formato PDF y nada más os dejo emplazado para la próxima clase la próxima clase será el martes 25 de febrero de 2020 y con eso hemos terminado por hoy hasta luego adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!